El 6 y 7 de octubre de 2015 en Lima, Perú, 160 participantes de 80 instituciones de diversos sectores sociales pertenecientes a 9 países, emprendimos un viaje al segundo encuentro regional Los Mundos Cambiantes de la cooperación alemana implementada por la JIZ a través de su programa Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica, Como Mujer. El viaje fue inaugurado en el Auditorio del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Nos dio la bienvenida a Christine Brendel, directora del programa regional Como Mujer de la JIZ, quien le dio paso a las primeras ponencias, donde participaron Hilaria Zupaguamán, miembro de la Comisión de Alto Nivel para Poner en Marcha el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, Jörg Ranao, Embajador de la República Federal de Alemania en Perú, y Marcela Guaita, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Complementaron estas ponencias Ana María Bailardi Quesnel, ministra de la Mujer de Paraguay. Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Ángel Jacome Mena, director del programa Bosques para Siempre de Endesa Botrosa, Provemundo, Ecuador. Y Sabina Orellana, expresidenta de Corecosur, Bolivia. Ellos y ellos nos contaron sobre los problemas y los avances para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. Pero, sobre todo, nos invitaron a recorrer los cinco mundos que comprendieron el encuentro. En el mundo corporativo conocimos el trabajo de empresas que mejoraron el rendimiento de su personal y con ello su productividad al combatir la violencia contra las mujeres, tanto en el espacio laboral como en las relaciones de pareja. En el mundo de la evidencia valoramos las cifras, los estudios y estadísticas sobre cómo las mujeres son afectadas por la violencia. Pero, sobre todo, aprendimos cómo aprovechar estos datos para combatirla. En el mundo normativo reflexionamos sobre graves vulneraciones a las mujeres, como el feminicidio y la violencia en el ámbito de su participación política. También intercambiamos experiencias para combatir este flagelo, como las leyes integrales que aportan a ello. En el mundo de la incidencia se debatieron y se compartieron ideas sobre el género, sus roles y los estereotipos en la sociedad. Todo esto en actividades que promovieron la reflexión y la interacción entre las y los participantes. Y en el mundo informativo se explicó la importancia de los medios de comunicación a la hora de combatir la violencia contra las mujeres. En especial, se presentaron medidas exitosas implementadas en los países donde Combo Mujer trabaja. Además, durante los dos días del evento estuvo abierto Expomundo, un espacio donde los y las participantes visitaron diferentes estaciones artísticas e informativas para expresarse y conocer más sobre la violencia hacia las mujeres. Nuestro viaje también nos llevó a la noche cultural, donde pudimos disfrutar y emocionarnos con representaciones artísticas creadas por participantes de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En la clausura del evento, la viceministra de la Mujer en Perú, Ana María Mendieta, junto con la viceministra de Protección a los Derechos de las Mujeres del Paraguay, Estela Sánchez, nos ofrecieron palabras de aliento para continuar empleando lo aprendido en este recorrido por los cinco mundos. La directora del programa regional Combo Mujer, Christine Brendel, nos felicitó por haber participado en este viaje. Un viaje donde nos conocimos, nos emocionamos, reímos y aprendimos juntas y juntos. Pero en especial intercambiamos ideas, establecimos metas y soluciones para seguir trabajando en construir un futuro más justo y libre de violencia contra las mujeres. Gracias por ver el video.